¡Buenas claves! ¡Buenas claves! ¡Dicen que siempre se vuelve! ¡Hoy! ¡Dicen que siempre se vuelve! ¡Dicen que siempre se vuelve! ¡A donde fuimos felices! ¡Y hoy me devuelvo mis pasos al viejo teatro! ¡De donde partí con recuerdos que florecen! ¡Como en un jardín y en la que canta un misterio! ¡Hoy vuelvo al sitio en cuyo aliento, tan dulce momento contigo viví! ¡Donde yo me hice un hombre, donde una vez he ganado, donde otra vez he perdido! ¡Donde yo fui mi padre y compañero! ¡De los que cantan voy aquí conmigo! ¡Aquí he llorado de alegría, de pena y de luz! ¡Bajo los amaneceres de un carnaval de rebeldía y juventud, de emoción y de querer! ¡En este mismo escenario me despedí de un amigo y he visto como su pueblo lo vestía de cortar y no lloraba conmigo! ¡Aquí regreso porque lo viento han avivado mi plaza para volver a este puerto que es como volver a casa! ¡Aquí fui feliz cantando su palabra y su talento, su verdad y su gloria, su poesía y su tormento! ¡Que hoy anuncio ante mi gente que he vuelto y he nacido de nuevo! ¡Pero ahora que regreso por favor no me filáis! ¡Que os traigo un heredero porque ese aquí no hay! ¡Que su heredero es tan solo su tierra, su pueblo y su mar!